vamos a hacer la asa tubular que tanto me habéis pedido y luego estará el bolso este la medida mía que yo no lo digo en el vídeo de mi asa es de 50 centímetros vale la asa 50 centímetros bueno pues ya ahí os dejo con el tutorial para que sepáis cómo se hace hola amiga aquí está el bolso que vamos a poner de una asa tubular que tanto me han pedido y al final bien ser bueno pues para esta bolsa como tiene cuello vuelta tenéis que hacer dos enganches de bolsa de medios puntos pero si no ha seguido el cuello huerto para ir aquí a la y que hay aquí pincháis con el móvil con el dedo o con el ratón y os sale el tutorial de cómo hacer el enganche de bolsa directamente en el bolso vale pongo enganche de bolsa o agarradera porque en otros países se llama agarradera pero este en concreto pues tengo que hacer las tiras aparte yo voy a hacer dos entonces son tiras de medios puntos y mide seis centímetros mire seis centímetros una tira de medios puntos para arriba por tres y la cosa y si vaya a ser yo voy a ser una nada más no muy larga yo quiero hacer una nada más si vaya a ser dos pues tenéis que ponerlo hacia este bolso no tenéis que poner aquí dentro porque quedaría feo aquí arriba porque además mira si tiras cuando va a quedar feo entonces lo hacéis aquí que ahora lo coseré y lo veréis ya 64 que vaya a ser una con una en cada lado pues aquí vale porque yo puedo hacerla directamente aquí pero para no complicar o las cosas pues yo lo he hecho de esta forma y coseré directamente dejáis bastante hilo metéis la aguja colchonera aquí metéis aquí directamente la aguja y lo coseré directamente así pero antes bueno yo aquí en este ya lo coseré pero antes esperáis de terminar las tubulas porque vamos a poner una argolla y tenéis que meter la argolla aquí dentro que estará aquí en la asa y ya coseré la agarradera y esto vale primero esperar terminar la asa y casi todas las asas tubular a la terminen de otra forma y yo la termino de esta forma veis para que la argolla agarre yo voy a enseñar cómo lo hacen a otra a mí no me gusta y me gusta más terminarlo de esta forma venga vamos a cómo es la asa tubular vamos a dejar ahí el bolso enganche de bolsa y voy a bajar la cámara lo voy a hacer con una lana gorda para que la distingáis bien normalmente lo hacen de siete puntos de siete cadenetas yo lo he hecho de 10 porque como voy a hacer nada más una asa para que sea gruesa y no se vea ridícula que las seis de dos asas por las seis de siete puntos yo lo he hecho de 10 puntos bueno pues la voy a poner con 10 para que distingáis bien lo que estamos trabajando 2 4 5 7 estarlo normalmente como lo hace con 7 yo lo voy a hacer de 10 para que se vea mejor el círculo y aparte mi hilo nylon y lo número 9 lo he hecho con 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 cogemos y enganchamos en la primera cadena y hacemos puntos deslizados y ahora vamos a hacer medio punto en cada punto que hemos que hemos hecho de cadena y este trabajo no tiene ni subida ni bajada ni disminuciones ni nada vamos a tejer en la tercera vuelta ya de forma espiral en la primera y la segunda de la primera es así y la segunda cogiendo la hebra por detrás solo aquí vamos a subir una vez con la cadena para saber dónde está la segunda vuelta nada más que aquí entonces los medios puntos tiene una uve no por nosotros vamos a coger la hebra de atrás la hebra de atrás vale hay una uve y vamos a coger esta vamos a hacer medios puntos en esta vuelta cogiendo esta la parte de atrás y medio punto y en la siguiente ya empezamos a hacer la forma espiral que parece un nido de abeja se ve el punto como un nido de abeja muy bonito y este es el último a la vez podéis esconder la colita vale yo es que no lo he hecho bueno pues ahora para que sepáis es el punto de la exactamente el punto que vamos a coger que se ve claramente desde aquí se ve ve y este de aquí de abajo aquí tenemos el medio punto tenemos el medio punto por la hebra de aquí abajo y os voy a poner esto para que veáis está un medio punto y este otro medio punto veis en cada medio punto hay un nudo aquí a ver pues vamos a coger en esta vuelta este nudo ya cuando hagamos 3 o 4 eso es lo que vamos a coger en esta vuelta vale cuando hagamos 3 o 4 vueltas ya se distingue directamente esa hebra lo voy a coger bien y hacemos medio punto cogiendo ese nudo que os he dicho de un punto a otro se ve claramente lo veis está aquí está entremedio de los dos puntos lo veis aquí hay un punto aquí hay otro míralo aquí está este es el que vamos a coger en esta vuelta y en el siguiente ya se va abriendo prácticamente a donde está es que se ve se ve en todo momento y esta es ni vamos a disminuir disminuir ni aumentar ni nada todo trabajo va a ser así hasta que hagamos el largo que deseemos de nuestro de nuestra alza tubular estoy cogiendo el de abajo y proseguimos veis ya he terminado esa vuelta y cada vez se va a acentuar más el nudo ese lo estáis viendo entre un punto y otro está aquí lo veis no mira está ya aquí y ahora os vais a distinguir lo mejor desde el otro que hoy veis que se ve claramente lo veis no aquí hay un nudo y otro y mira la hebrita está aquí y así continuamente así metéis entremedia de los dos puntos y os sale la hebra veis aquí los dos puntos hacemos así y sale además que se ve estáis dando cuenta de todo el punto y aquí está estáis viendo el dudo ¿no? y así continuamente y se va a ver de forma espiral como yo digo como un nido un nido de abejas el punto este es muy lindo y muy resistente porque tejerlo de esa forma es una asa muy resistente y ya está esta forma y veis que va haciendo así de espiral ahora lo veréis más lo vais a distinguir más aquí he desbaratado los medios puntos esos que he hecho del final para que distingáis aquí que es lo que os digo en un hilo más fino pero se ve claramente aquí está porque está salió de haber desbaratado yo los puntos esto y se ve más claramente pero voy a ir a un trozo de que no esté el hilo desbaratado para enseñaros aquí ya no está veis aquí hay un punto y aquí aquí hay un punto y aquí hay otro y veis aquí está la hebra esta es la hebra que se ve claramente ya es que se ve una vez que hagamos eso veis un punto un punto otro punto aquí está la hebra y esa hebra es exactamente esta que sobresale veis que esta sobresale de aquí pues esta es la que vamos a trabajar todo momento esta es y por eso sale esa forma de espiral la asa y ese y hacerlo a espiral el tejido queda muy firme y muy fuerte veis que fácil es además que se ve claramente una vez que ya hagamos la tercera vuelta la cuarta ya se ve claramente a donde tener que coger es muy fácil no es nada complicada vale y así y ahora os voy a enseñar a como terminan otra a mi no me gusta esa terminación como cogen el aro pongamos que hemos terminado aquí la mitad de calculamos que esta es la mitad veis así entonces cogen el aro a mi no me gusta entonces os voy a enseñar a hacerlo de otra forma cogen el aro y hacen esto lo ponen aquí lo ponen aquí y hacen medio punto directamente esperes es que a mi me es mas complicado así y hacemos medio punto agarrando la agarrando esto y la parte de atrás a la vez así como lo hacen la mayoría pero esto se tiene que coger por detrás de la asa aquí y aquí atravesando todo aquí y así así es como lo hace la mayoría pero yo voy a enseñar de una forma que queda más bonito y más resistente es como lo hace vosotras queréis hacerlo así y ya seis puntos cada punto raso y ya lo tenía agarrado vale está bonita así pero yo lo voy a hacer de la otra forma vale de esta forma y ya en el otro coja y la hebra la metéis dentro y empezáis con otra hebra y hacéis eso también aquí y hacéis lo mismo coge el el aro vamos a coger otro lado y hacéis lo mismo vale y así ya lo tenéis terminado coge la hebra y vaya escondiendo la hebra claro está bueno pues yo lo voy a hacer de esta forma cogemos el medio punto este y vemos que está a la mitad y me vengo aquí y cojo de aquí aquí un extremo a otro extremo y saco la hebra y hago un medio punto de aquí veis a otro cojo el medio punto y saco esta es mi forma para mí veo que es más resistente y estéticamente me gusta más de esta forma cogemos el de la esquinita totalmente para que quede lo más plano posible veis y ahora a subir medio punto mi cadena y hacia medio punto esta es mi forma de terminar mi asa tubular veo que es más resistente de esta forma subo una cadena y hago hasta que yo vea que pueda doblar la argolla dentro y en el otro lado pues ahora voy a parar para ver para que veáis la altura de esta y voy a hacer un poco de la otra por si la que no sabe meter el hilo y empezar de nuevo voy a seguir tejiendo bueno yo he parado a tres centímetros vale con tres centímetros y medio tres centímetros es más que suficiente para aquí corto más larga la hebra larga hago un punto raso cierro mi trabajo y ahora con esto enhebro la aguja y coso aquí mi asa vale y ahora con la otra hacemos lo mismo aquí voy a quemar esto lo voy a cortar mejor no quiero quemar porque luego cuesta mucho trabajo luego lo quemo cogemos metemos al mismo filo de aquí porque teníamos 10 puntos y ahí yo he hecho un beso de 5 puntos pues voy a intentar sacar 5 puntos también y aquí vamos a intentar dejar esto lo más corto posible si no en la siguiente vuelta le damos la seguimos escondiendo y atravesamos por completo esto y esto las dos partes atravieso las dos partes y voy a escondiendo el hilo este las Tres Cuatro Y voy a atravesar esto aquí de la lateral Y 5 1, 2, 3, 4 y 5 Subo con la cadena Voy a seguir escondiéndolo por aquí Y ya hacer lo mismo que hemos hecho antes Vale Debe ir subiendo hasta que hagáis Tres centímetros Tres centímetros y medio Igual que la otra parte Pero quería recargarlo como se hace Como se empieza en esta parte Para que la que no sabe coja una hebra Y empezar el trabajo Y ya está Y ya está Hacemos lo mismo que hicimos en el otro Lo voy a hacer Voy a poner la argolla Y voy a coserla al bolso Y ya está Calculo que estén lo mismo de largo Una que otra Y ya hago el punto deslizado Enhebro la aguja Y ahora ya si coso Coso directamente Con mi aguja que he terminado ahí Y enganche de bolsa Esta aguja que yo utilizo Es que la compré Y parece que está astillada Porque choca siempre que quiero coser Y ya está Directamente a coser Con el hilo vuestro Voy a poner otra aguja Porque por lo que se ve Está dañada aquí Y choca No, no la he cambiado No encuentro la otra aguja Bueno, ya está Es que cosáis Con vuestro hilo Lo más fuerte posible Cuanto más vueltas mejor Porque eso no se aprecia Porque lo estáis haciendo Con vuestro propio hilo Y no se aprecia nada A ver Ahora le doy otra vuelta Y me quedo más tranquila Cuanto más hilo dejéis mejor Me ha agarrado Cuanto más va a quedar Cuanto más vueltas le de ya Y el nudo del final Como siempre hago yo De costura Meto por aquí Y tiro Voy a hacer otro Ya está corto Y para quedarme más tranquila Y para quedarme más tranquila Todavía quemo Sabéis que el hilo nadie le Trastigará al último Ya Si este encendador Quiere encender Y ya está Y está súper seguro Nuestra asa Veis Mucho más resistente Que si hacemos las puntadas Estas Cogiendo el aro Nada más Ya hago el otro extremo Y ya Conseguéis vuestra O hacéis la engancha Este que os enseño aquí Directamente al bolso Si es solamente Medio punto Es más firme Que este Pero yo este Lo voy a poner aquí Voy a coserlo Y antes de coserlo Voy a meter Mi asa Y ya lo coso Directamente A mi bolso ¿Vale? Y así va a quedar El asa El bolso Y ya Opción Podéis poner O argolla De esta O de llavero En el final Del bolso O esto En el final Como queráis Os doy varias opciones Para que O ponéis De esta pequeñita El asa Y luego colocáis Esto para Quitapón También podéis hacer esto ¿Vale? Esto se mete Dentro de aquí O Hacéis este Directamente Es opciones Que os doy Para al final De la asa Son 50 centímetros Y queda ahí Si queréis Hacer Dos asas Ya sabéis Menos de Ponéis de 35 Aquí Y 35 Aquí Una atrás Y otra adelante Y si la quedáis cruzada Pues ya La tenéis Que medir vosotros Que os caigan En la cadera Pues ya Eso es Al gusto De cada uno Venga Chau Y espero que Haya gustado Y si tenéis Alguna duda Me preguntéis Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!